Vamos a continuar con la información y esta tarde me encuentro también acompañada por Jorge López Guzmán, el ex coordinador estatal del Inegi y viene a darnos los detalles para que toda la sociedad esté muy enterada acerca de estos detalles del Censo 2020. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Te agradezco que me permites estar el día de hoy contigo. Pues bueno, un gusto para nosotros que esté usted con nosotros, sobre todo para platicarnos acerca de algunas inquietudes que ha surgido por parte de la sociedad, desde cómo identificar a las personas que van a entrevistar casa por casa, las etiquetas incluso que se ponen afuera de los hogares. Platíquenos un poco en general acerca de este censo. Pues bueno, pues número uno, pues el Censo de Población y Vivienda que se realiza cada 10 años. Inició el día lunes pasado. En el caso particular de Oaxaca, pues tenemos una estructura bastante grande. Te estaría hablando de 6 mil entrevistadores que están recorriendo todo el territorio oaxaqueño. Estamos hablando de visitar 12 mil localidades. Y en ese sentido, este trabajo extenso que estamos haciendo, pues tiene como objetivo poder actualizar la información sociodemográfica de nuestro país para saber cuánta población en total somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, las características de nosotros en cuanto a nuestra edad, la ocupación, la religión que profesamos, cuánta gente se asume como población indígena, qué lengua indígena se habla en nuestro país. Pero no solamente hablamos de esas cuestiones en cuanto a las personas, en cuanto a las viviendas, referir de cuántas viviendas también hay en nuestro país, cuántas de ellas, qué materiales tienen de construcción, si cuentan con los servicios básicos de agua, drenaje, electricidad. En fin, es mucha información la que se va a generar de este censo de población y vivienda. Y efectivamente, para eso queremos darle mucha tranquilidad a la población por el tema de la inseguridad. Y en ese sentido, nuestros muchachos entrevistadores andan portando su uniforme en color kaki, un sombrero, una casaca, una mochila en azul marino y portan una credencial bastante grande en color verde. Y lo más importante es que hay un número telefónico que traen ellos en el chaleco, en la mochila y en la credencial, que es el 800-111-4634. ¿Para qué sirve ese teléfono? Si tú tienes alguna inquietud de realmente saber si es el entrevistador, marcas ese número y te van a pedir que le refieras el nombre de la persona y el número de credencial. Y con ello te van a poder ratificar que realmente es un entrevistador del INEGI. Eso es parte de lo que estamos haciendo para garantizar esta tranquilidad a la población. Y el tema de la credencial que me preguntas, perdón, de la etiqueta, efectivamente los muchachos van recorriendo las viviendas y van pegando la etiqueta. Estábamos acostumbrados como población que la etiqueta era un sinónimo de ser censado. En esta ocasión no es así. La etiqueta es una garantía, es decir, ya llegué a la vivienda, ya la ubiqué y en ese momento vamos a tocar en las viviendas para preguntar y nos puedan dar la información. Pero en caso de que no sea así, pues vamos a regresar en una segunda, una tercera visita, porque lo que nos interesa es que toda la población se pueda censar. Por supuesto. Y también, y no estaría de más hacer el llamado a la ciudadanía también para aportar y darnos el tiempo para contestar todas esas preguntas que tienen en la entrevista del Censo 2020. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva cada entrevista? Mira, tenemos dos tipos de cuestionarios. En realidad la gran mayoría se censa con un cuestionario que le llamamos básico. Y el tiempo de la entrevista son de 15 a 20 minutos dependiendo del número de integrantes de la familia. En algunas otras viviendas es una muestra, le llamamos, y aplicamos un cuestionario más extenso de cerca de 103 preguntas, que la diferencia radica en que el cuestionario ahonda más sobre el tema de fecundidad, de migración y de discapacidad. Y en ese cuestionario la entrevista durará entre 30 a 40 minutos. Correcto. Pues bueno, sabemos que es una tarea bastante ardua, que lleva mucho tiempo, sobre todo después del vacío de todos estos datos. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo estaríamos viendo estos resultados? Nosotros como INEGI queremos atender a la demanda de información de la sociedad y en ese sentido el INEGI se ha comprometido a que este mismo año, el día 4 de noviembre, daremos a conocer los resultados definitivos de este censo de población. Perfecto. Pues bueno, le agradecemos mucho toda la información. Ya por último y brevemente, ¿cuáles serían algunas de las medidas de seguridad, digamos, que está tomando este instituto? Bueno, en ese sentido nosotros tenemos algo que le llamamos un mapa de riesgo, donde identificamos algunas zonas de la ciudad o del interior del estado, donde por cuestiones a veces de pandillerismo, de falta de luz, de falta de transporte, no pudiera ser riesgo para nuestros compañeros. Y ahí lo que establecemos es coordinarnos con los cuerpos de seguridad pública, que pedimos el apoyo con los municipios, o ir en brigadas para levantar la información, de forma tal que nuestros muchachos no vayan tan solos levantando este censo. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos muchísimo la información brindada, Jorge López Guzmán. Gracias, muy amable. Gracias.